Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ve a contar las estrellas, Jacob! ¡Ey, sal de ahí! Lamán, dime, ¿qué opinas de este sólido y fino barco que hemos construido? ¿Qué hemos construido? ¿Querrás decir el barco que yo construí? Oye, muévete. Sí. ¿Está bien? Ve. Mire su rostro. Así luce alguien justo. No les hagas caso. Ah, vino. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Padre. ¡No! ¡No! ¡Jamán! ¿Qué? No olvidemos el poder mediante el cual hemos sido conducidos hasta aquí. Temo en extremo, no fuese que el Señor se enojara con nosotros. Ve abajo, Lamán. Temo que él nos diera por nuestras iniquidades. No queremos que nuestro hermano menor nos gobierne. ¡No! ¡Lamán! ¡Lemuel, detente! ¡Lamán! ¡Lemuel, detente! ¡Lemuel, detente! ¡Lemuel, detente! ¡Lemuel, detente! ¡Lemuel, detente! ¡Lemuel, detente! ¡Libérenlo! ¡Toma la cuerda! ¡Lamán! ¡Lemuel, detente! ¡Lemuel, detente! ¡Lemuel, detente! Veamos si tu Dios puede librarte de estas cuerdas. ¡No! 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 Ya pasará No está funcionando Manten los derechos ¡Ar! No está funcionando No está funcionando